Ahora, ahora te quiero. Se acabó la bondad, la emoción, se acabó todo, me parece. Yo me parece que agarra el bastón, llega, ahora sí, el voto de la señora con voto secreto. Moria Casana, a ver. Hola chicos, hola chicos, bienvenidos nuevamente. Bueno, la primera vez que salen a la pista abriendo un show nuevo en una nueva era, en un nuevo año maya, así que es todo nuevo para nosotros. Es como pese a todo el oficio que tenemos, ahí en algún punto hoy todos nos sentimos un poco principiantes. ¿Y qué me faltó a esta pareja? Me faltó el show, la potencia que la tenés que sacar, Carmen, porque la tenés, lo que pasa que venís golpeada y eso... ¿Se notó o me mato? No, 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 tu profesionalismo siempre está. Pero le faltó como esa garra escénica de que vamos a brillar, vamos... Yo supongo, ¿vos cómo andás del aparato fonador, amor? A ver, a ver. A ver, ¿cuál sería tu aparato fonador? Ah, creo que muy bien. El aparato fonador. Creo que muy bien. Bien. No sé. ¿Sabés qué es el aparato fonador? ¿Te gusta, amor? No, 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 le quiero preguntar a él, que es un músico, es un cantante de escuela, ¿verdad? Entonces tiene que saber lo que es. Bailarín, también bailarín. Pero sí, claro, divino, lo reemplazó Maximiliano. ¿Y podés hacer algo para mostrarle el aparato fonador? No, para el aparato fonador, ¿qué es? ¿Querés que lo muestre? No, sí, que muestre cómo anda de su aparato fonador. A ver, un poquito. Un poquito de guayar. Vale, dale. Voy a ir otro estilo, ¿puedo? Sí. I want to break free, I want to break free, I want to break free, I want to break free from your land, you're so so satisfied, I don't need you. Ok, eso sería el aparato fonador, la voz que sale desde otro lugar y que eso te va a dar fuerza para el próximo reto que tengan. Hoy están inaugurando algo que es nuevo para todos. Sí, se sintió. Y lo que te pedía Karina, amor mío, Carmen, que vos tenés, como me dice mi hija, vos sos rock, vos sos azul. Sí, tu hija dice que yo soy una rock star. Ok. Aunque el tema no da, lo que podríamos poner es algo como esto, como un decorado a la voz, un adorno, un melisma. Lo que se llama un melisma, yo estuve de mandarín desde el 9 de julio que firmé el contrato para estar acá, empecé a estudiar clase de canto. Melisma, mosquito, poneme un once para que vean lo que es un melisma. Ahí tiene que llegar. Así salí la próxima, Karina. Claro, no te digo acá, pero eso es lo que quiere decir que vayamos decorando un poquito la voz que vos tenés. Hacés siempre, esas cositas, no siempre en el tema. Ahí está, ahí está. Un poquitito más de adornito. Me gustó, la verdad que esperaba más, hasta ahí. Pero no quiero ser mentirosa ni hipócrita, ni por ser la primera vez somos todos más buenos. Yo la mitad de las cosas que se dijeron acá no creo nada. No, mi amor, no vamos a pensar que esta enfermedad, esta cosa que sufre el mundio, nos va a ser bueno, que tenemos que ser unidos y todo. Te estoy hablando bien, tipo, no, no me voy a crear todas esas cosas que todos somos buenos y todos nos queremos. No, todos somos buenos menos vos, está todo bien. No, 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 no estoy hablando de vos y de lo que planteaste. Estoy en una broma, es una broma, por favor. Bueno, el voto de Moria es secreto. A ver. Secreto, secreto. Secreto, secreto. Secreto, secreto. Atención. Así que Carmen, tenés, si no me fallan las cuentas, 25 puntos. Bueno, bastante bien, bastante bien. Bueno, no sabemos si bien, vamos a ver. Yo creo que bien. Vamos a ver porque faltan 19 equipos más todavía. Así que fuerte el aplauso para la gran Carmen Barbieri. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!